Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas le caen. Reciclaje. Entonces nosotros participamos en este programa y aparte de eso hacemos las novenas también en el barrio. Ya tenemos hace unos 5 o 6 años haciendo este tipo de programas. Bueno, la participación, porque todo se ha convivido, que sea la unión entre familias, la fe y devoción también. Los compañeros se veían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar.